Y seguimos adelante la marca de jefes, vamos a enviar el corrido del tatuado Vamos a mandar el saludito para Edwin Espinosa y Eduardo Sotelo Enviamos el corrido del tatuado, dice Dicen que no hay mal que por bien no venga Y esa frase para mi es muy cierta La vida me ha llenado de sorpresas, cosas malas, cosas buenas Sé que el mundo da mil vueltas A nadie le ha pasado por la cabeza que el destino fuera justo Que no estuve tras las rejas California, lugar de mi nacimiento Los ángeles como te extraño es muy cierto Sus calles amigos y el equipo mío Lugares tan recorridos como olvidar esos tiempos A mi lado siempre mi compadre Víctor En las buenas y en las malas Ha sido un fiel compañero Por otros terrenos estoy ubicado Y cuando ando al con rodeo seré claro Culiacán, Sinaloa, hoy me ha adoptado Gracias a mi compa Macario por haber dado la mano También por la confianza que me ha brindado Sé bien que son pocos tipos Los que se llaman a su lado Por mi familia todo el tiempo me esfuerzo Hago todo solo pa' verlos contentos A mis hijos yo los quiero con el alma Ellos serán mi alegría aunque uno se encuentre lejos A mi esposa por nadie la cambiaría En las altas y en las bajas Con su apoyo siempre cuento Cuando tengo ganas de una pisteada La música en vivo es la que me agrada Si tengo ganas de apostar una lana Con un buen juego de pócar se reúnen los camaradas Perde o gane a mi no me importa nada Mientras yo me encuentre a gusto Aquí no va a pasar nada Aquí me llare tranquilo y gozando De la vida y todo lo que he cosechado El camino fue difícil no lo niego Si fueron varios trompiezos pero nunca he reverseado Aquí puro pa' adelante compañeros Y si un día puedo servirles Pregunten por el tatuado Ahí quedamos la marca de jefes